Nosotros venimos de Santa Victoria Este, o paraje, son los chicos, el mulato. Bueno, la mayoría de los chicos son chicos aborígenes. Fue una hermosa experiencia. Llegamos el miércoles de la semana pasada. Y bueno, hoy, si Dios quiere, ya nos vamos a las cinco y media. Ya nos vamos con los chicos. Visitamos varios lugares que los chicos no conocían. La primera vez que salen, digamos, del lugar de donde ellos viven. Casi no, a muchos de la mayoría, no conocían más allá de su pueblo. Y bueno, primera vez que llegan a Salta. Y la verdad les encantó. Conocieron el Cabildo. Visitamos varios museos. El Museo de Güemes, el Museo de Bellas Artes, el de Ciencias Naturales. Bueno, después el Cabildo, Teleférico. También tuvimos acá en el Legado Güemes, conocimos mucha gente. A Don Olarte, que gracias a él, conseguimos 30 plateas para ver el partido de juventud en Cancha de Padre Marte Arena. Después visitaron también la Quebrada de San Lorenzo. Bueno, conocieron las peatonales. Estuvimos en el Parque San Martín. También, bueno, fuimos a varios lugares. Ah, también fueron al shopping, vieron películas, tanto en Libertad como en el Alto Noa. Nos llevamos una experiencia muy linda. Y la verdad, más de lo que nosotros nos imaginábamos. Y los chicos, re contentos, como ustedes los verán en la cara. Gracias. Gracias.